El presidente Rafael Correa cumple actividades en Loja, inauguró el centro de salud tipo A, El Lucero, en el Cantón Calvas. Más de 120 mil habitantes se beneficiarán de esta obra, que cuenta con los servicios de consulta externa, laboratorio, farmacia, entre otros. Para Líder Abad, habitante de la parroquia El Lucero, la construcción de este centro de salud es un sueño hecho realidad, que resuelve 35 años de un servicio médico precario. Hoy, históricamente, con la gran idea de ver mejores días para todos los rincones apartados de nuestra patria. Es una casa de salud tipo A, que está ubicado en la parroquia El Lucero, y lleva el mismo nombre. Cuenta con salas de consulta externa, farmacia, laboratorios, medicina general, toma de muestras, entre otros servicios. Todo esto en un perímetro de 1.500 metros cuadrados. La calidad de la atención no solo se ve en la infraestructura y el tipo de equipos tecnológicos con los que se trabaja, sino y además en la atención del personal de salud, que es cálida, de calidad y brinda seguridad. La inversión es de 1.6 millones de dólares. El tiempo de construcción es de un año y medio. Alrededor de 127.000 habitantes se beneficiarán de este nuevo y moderno servicio de salud. Ahora las muestras se las toman aquí, viaja la muestra a LOA y regresan los resultados para que el ciudadano cruce la calle y retire sus resultados. Este centro de salud tipo A está capacitado para tratar el 80% de las enfermedades que se presentan en la localidad. Según el gobierno, con este suman 54 las nuevas casas de salud con las que cuenta el país. Mejor para el ciudadano que no tiene que trasladarse a un hospital y mejor para el Estado. Esta es una de las actividades cumplidas por el primer mandatario en la provincia de LOA. Previa a esta inauguración recorrió Zamora, los proyectos mineros, Ruta del Norte y Mirador. Ivón Núñez, Gama Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.